Muy buenas, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo video de Flepe Futbol Fem. Hoy les traigo la previa del partido que se va a jugar el miércoles, este miércoles 30 de marzo a las 13.45 horas Argentina entre el Barça Femení y el Real Madrid en el marco de los cuartos de final de la Champions League. Este es el partido de vuelta y se va a jugar en el Camp Nou con afición, lleno de gente. Así que como sabrán, esto va a ser un día histórico, un momento muy especial que va a quedar en la memoria de todos nosotros les culé y del fútbol femenino en general. Y bueno, esta previa para este partido es una de las más grosas que he visto en mi vida. Hay mucha expectativa, mucha ilusión. Lo vamos a poder ver en The Zone, en YouTube, gratis. Les dejo aquí en la descripción del video los links de la transmisión en español y la transmisión en inglés. Así ya lo tienen ahí a mano y se pueden fijar el recordatorio. Así que bueno, este miércoles vamos a presenciar uno de los eventos más lindos, más emotivos y más emocionantes en el marco del fútbol femenino. Y hay varias noticias, varias cositas que voy a ir mencionando a lo largo del video. Bueno, hoy es un día de medios en el Barça, Media Day, como dicen allí en Twitter, donde se han acercado la prensa a hablar con jugadoras y hay mucha información circulando. Y bueno, forma parte también de esta gran previa para el partido del miércoles. Es partido en el cual se podría batir el récord de asistencias en un partido de fútbol femenino. Y hay mucha movida por parte del club. Por ejemplo, el Barça convoca a las 17 horas de ese día a la afición en el acceso número 7 del estadio para recibir a las jugadoras como se lo merecen. Y bueno, como mencioné, las entradas de este partido se agotaron en pocos días. Luego, hace no mucho, el club puso a disposición 6.000 entradas más que se podían aprovechar porque quedaron como ahí sobrando de algunos eventos, compromisos, perdón, por parte del club. Otras que no utilizó la afición del Realma. Así que bueno, y también gente en Twitter que fue allí comunicándose que no iban a poder ir, que tenían entradas y vendiéndolas o cediéndolas a personas que sí pudieran asistir. Y en este sentido hay una gran campaña para que la gente que tiene entrada asista y la que sabe que no va a asistir y tiene entrada se la venda o se la ceda a alguien que sí pueda ir. Y en este sentido se expresaron jugadoras como Aitana Bonmaty que en una nota del diario Sport habló acerca de esto. Una de las preguntas que le hicieron en esta nota es ¿Ya has jugado en el Camp Nou y ahora lo vas a hacer con público en la grada? Y ella dice sí, va a ser un día muy bonito porque podemos hacer historia en el Camp Nou, en nuestra casa. Y me gustaría decirle a toda la gente que ha sacado entrada que venga el miércoles. Les dejo también en la descripción del video la nota completa para los que la quieran leer. Y bueno, así como se pronunció Aitana con respecto a esto de la asistencia, también lo han hecho otras personas de Twitter importantes, gente culé como Alba Lexus, que bueno, está gestionando allí un poco el tema de que los que no vayan se manifiesten y le den su entrada a otra persona. Y al respecto yo me sumo a esta campaña diciendo que sí, que por favor que la gente que tenga entrada vaya, la que no vaya a ir se comunique o se organice para que pueda ir otra persona. Porque bueno, por ahí a veces uno piensa, bueno, en un número de 90.000 personas o de 89.000, 88.000 personas, ¿qué diferencia va a ser si yo de golpe falto? Pero claro, si cada uno piensa así, puede pasar que sean muchas personas y que se arme un bache. Entonces, bueno, cada persona cuenta. Entonces es importantísimo que, bueno, que la gente, digamos, tenga una conciencia más colectiva en este sentido. Y bueno, una prueba muy clara de la importancia de cada uno es el mosaico, el mosaico que se quiere hacer en la cancha. Si uno piensa, bueno, hay un cartel o un papel sobre cada butaca esperando a que alguien la levante para formar un resultado colectivo, bueno, me parece que es la prueba más clara de cómo importa que cada uno esté allí. Porque, bueno, es como la muestra de cómo una acción individual coordinada entre muchos puede dar un resultado espectacular o puede fallar. Entonces, un llamado también a que los que tienen entradas que vayan y a los que no vayan a ir y tienen entradas se la cedan a alguien. Bien, aparentemente ese día va a llover, pero bueno, si las jugadoras pueden jugar, la gente también puede estar allí. O sea, pueden ponerse 88.000 abrigos impermeables, paraguas, ir bien equipados, equipadas para hacerse presentes a pesar de la lluvia. Yo, por mi parte, como sabrán, estoy en la Loma del Quinoto y estoy muy ansiosa porque me encantaría poder estar ahí. Pero, bueno, faltan varios meses para que pueda ir a ver a las pibas del Barça. Y vamos ahora con una nota muy linda que realizó el diario AS a Fridolina Rolfo luego del partido del otro día contra el Madrid Club de Fútbol Femenino, partido que dejamos un resumen aquí en el canal. Y, entre otras cosas, le preguntaron cuál cree que es la jugadora más diferencial del Real Madrid y ella responde que Esther le parece una atacante con mucho peligro. Suscribo a esto. Después también le preguntaron cómo afronta el partido en el Camp Nou. Y respondió, tengo muchas ganas de vivir ese partido. Va a ser un día y un partido muy especial para todos, con muchísima gente en la grada. Aparte de todo eso, está en juego el pase a la semifinal de la Champions. Y eso añade más motivación. Estoy muy ilusionada con este partido, al igual que el resto de mis compañeras. Luego le preguntaron, entre otras cosas, ¿no? Se espera que se consiga batir el récord mundial de asistencia a un partido de clubes. ¿Se esperaba en el vestuario este impacto? Y dice Fridolina, el partido en el Camp Nou va a ser algo único y nos sentimos muy afortunadas por poder vivir algo así. Yo viví algo similar con la selección y son momentos que nunca se olvidan. Y otra pregunta que me parece importante destacar. Le preguntan, esta sorpresa del Madrid en la ida, ¿hace que haya más respeto para la vuelta? ¿Cree que la eliminatoria está casi sentenciada? Y ella respondió, es fútbol y nada está garantizado hasta el final. Cuando el Madrid se adelantó en el marcador, sentimos en todo momento que podíamos darle la vuelta al resultado porque confiábamos mucho en nosotras y en la calidad del equipo. En este partido del Camp Nou todo puede pasar porque es fútbol, pero lo que sí nos gustaría sería no sufrir y tener controlado el partido de principio a fin. Otra cosa que quiero mencionar es que el diario La Nación le hizo una nota a Alexia Putellas, así que se las dejo también en la descripción del video. Esta descripción del video va a tener varios links que les van a servir seguramente mucho. Aprovecho para decirles que si les gusta el contenido de este canal y me quieren apoyar, tienen tres maneras de hacerlo. La primera es suscribirse, darle me gusta a los videos, apretar la campanita y comentar. La segunda es compartir este canal o alguno de estos videos con su bella gente. Y la tercera es hacer un aporte solidario en Patreon, donde pueden hacer un aporte económico que creo que es de un euro por mes o una cosa así. Eso me puede servir para la continuidad de este canal. Y les digo gracias a todos los que ya me apoyan. Además acuérdense que estoy en las redes, en Instagram como sigamos con más información del Barça que está circulando. Hay una noticia muy linda del diario Sport, realizada por María Ticas y Miki Soria, que se titula Va por vosotras pioneras. Y bueno, cuenta que el diario Sport reunió en la ciudad esportiva a Carmen Nieto, que ya sabe lo que es jugar en un camp no con público, con Aitana, Hansen y Pina. Y bueno, cuentan de este hermoso encuentro entre Carmen Nieto, Claudia Pina, Greisgan Hansen y Aitana Bonmaty. Y entre otras cosas, la histórica pionera del fútbol femenino confiesa que siente una envidia sana por ellas porque están cumpliendo sueños que cuando ella empezó a jugar eran inconcebibles, pero se siente orgullosa y muy satisfecha de lo que está consiguiendo el equipo. Carmen Nieto fue una de las mujeres que abrió el camino. Aitana, Hansen y Pina están haciendo historia por ellas, por todas las que fueron y por todas las que vendrán. Ahora en este momento está Jonathan Giraldes en Twitch, teniendo una charla con el canal Entre Líneas Fútbol Club, que si pueden pasar a verla no se la pierdan porque está muy interesante, se habla de mucho fútbol, cuenta sobre la adaptación de Rolfo, después habla sobre patria y guijarro, sobre cuestiones tácticas.